ya para la suspensión si vamos a nivelar como menú la suspensión y dirección asistida de los cangrejos modo manual automático ya que está ahí, machucamos OK, acá dirigimos no? queremos eso ya tenemos acá, dirección, suspensión lateral, 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 atrás adelante ahora vamos a, ahorita la suspensión está toda arriba vamos a bajar todo, buscamos con esto como esto buscamos, ahí no, en el centro para todas acá y aquí vamos a bajar hacia arriba o hacia abajo en este caso es, vamos a bajar acá vamos a bajar todas, a ver ahí vamos a bajar pasamos a bajar bajar, bajando las bares estamos bajando cero ahí queda, no? si ok, dos, dos puedes quedar ahí, no? ya no bajamos, no? no ya, ahora si queremos nivelar automáticamente tenemos que salir, no? salir y ponerlo acá acá salimos hay que levantar acá ahí o acá que tienes que despresionar pero hay que presionarlo acá, ahí y levanta automáticamente todas las suspensiones ahí está levantando acá hay una flechita hacia arriba cuando salen las dos flechitas quiere decir que ya está ahí apareció uno hacia arriba, otro hacia abajo quiere decir que ya está y lo mismo es cuando hacia abajo hacia arriba, adelante, atrás, a los costados no es lo mismo